Porque ya Pacheco llegó a Caracas, y en general llegó porque estuvimos por Barquisimeto y Pacheco andaba por allá el sábado en la noche, activando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hoy yo tenía una visita a Carabobo y a Monagas, por razones atmosféricas del lugar donde estábamos hoy trabajando, la lluvia no permitió que saliéramos. Estábamos trabajando en un lugar donde llovió mucho. Quien sabe dónde llovió, sabe dónde estábamos. Trabajando, y no nos permitió salir de allí. Trabajando por la paz, el plan del 8 de diciembre, 8 de diciembre, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Chávez y a la Patria. Tenemos una cita el 8 de diciembre con la paz, y estábamos trabajando la madrugada y la mañana el plan de paz. Aquí quien prenda una candelita así, le llegará el observatorio de paz, a observarlo de cerca, para que sepan. El trono y el otro, el parásito, y todo el triángulo del mal, la trilogía del mal. Al trono, al parásito, le digo, sigan su campañita perdiendo el tiempo por ahí. Deberían dedicarse a trabajar, ¿verdad? Trabajar, ¿verdad? Cada quien asuma su responsabilidad. El trono se la pasa. ¿De dónde sacara plata el trono para pagar tantos aviones privados donde viaja? Ustedes no se han preguntado eso. ¿De dónde saca plata Leopoldo López si no trabaja? Díganle a Leopoldo López que le muestren a ustedes, ustedes, ustedes trabajan. Seguro si yo les pregunto a ustedes, muéstrame un voucher de pago. Ustedes lo sacan de la cartera. ¿Verdad? Pídanle un voucher de pago a Leopoldo López por donde pase. Cuando ande por la calle, Leopoldo, ¿dónde trabajas tú? ¿Cuánto cobras tú por lo que trabajas? ¿A quién le trabaja? Yo sé a quién le trabaja. ¿Y los dólares de dónde los cobra? Ah, y sus amistades en Colombia y por allá por el norte. Pero es una reflexión, ¿verdad? Me surgió ahorita. Porque de verdad es chocante que estos burguesitos de la trilogía del mal se la pasen haciendo daño por todo el país. Trabajen, pónganse aunque sea sembrapapa. ¿Ah? Si quieren nosotros invertimos un órgano pónico para que ustedes siembren pimentón, cebolla, papa. Hagan algo productivo por el país. Vagos, parásitos. Por eso es que la gente no los quiere y los rechaza cada vez más. Bueno, plan de paz. Así que no pude salir por el aguacero que nos agarró en medio de esas montañas. A Carabobo I y a Monaga y nos pusimos de acuerdo para hacer estos pases para mostrar en primer lugar, allá tenemos a Jaimann el Trudy. Vamos a inaugurar, queridos compatriotas de nuestra patria, amada.